Hola, hoy quiero mostrarles cómo trabajar un CD, cómo hacer este proyecto, a pedido de Ale Alcaino de Chile, que nos sugería el trabajo con DVDs o CDs. Este, inclusive este trabajo, es parte de un trabajo mayor que voy a ir desarrollando en los próximos tutoriales. E inclusive, en los siguientes tutoriales, después de este, les voy a ir mostrando diferentes técnicas para aprovechar y reutilizar los CDs y los DVDs. Lo primero que quiero hablar con ustedes es el tema de los materiales. Es muy común que en algunos lugares no se consigan determinados materiales a la hora de hacer algún proyecto. Lo digo porque a mí también me pasa lo mismo. Por ejemplo, este tipo de blocks que yo voy a utilizar hoy, que tiene estos diseños, acá en la ciudad de Córdoba yo no los he conseguido. Yo no sé si ustedes saben de algún lugar y nos pudieran ayudar a quienes buscamos este tipo de diseños para conseguirlo. Seguramente en Buenos Aires debe haber o en algunas otras capitales de otras ciudades, pero acá en la ciudad de Córdoba no se consiguen. Yo en este caso voy a utilizar unos de estos motivos para hacer este proyecto. También voy a utilizar unas fotocopias. Estas son inclusive hechas con papel de descarte, fotocopias de una impresora común, doméstica. Y les voy a comentar algunas otras opciones también para hacer igualmente este proyecto. En el caso de que ustedes no tengan este tipo de papeles, que son típicos de scrapbook, también se pueden hacer los fondos con papel de regalo, por ejemplo. Ustedes van guardando restos de papel de regalo. O estas mismas cartulinas que tienen estos diseños, también son lindas para hacer el fondo con estos motivos. O inclusive hacer alguna fotocopia de algún fondo, de alguna página de internet que nos guste, de donde buscamos en imágenes y podemos tomar algunos fondos. No es este el caso porque esto tiene como ya un motivo, pero si buscamos fondos o algún diseño que tenga otro tipo de figuras, se pueden utilizar para este proyecto. Con respecto a los CDs, ustedes vieron que están los CDs, que son propiamente para grabar sonido, música, y están los DVD, que son para grabar imagen y sonido. Por lo general, yo he tenido problema para sacarle la capa brillante a los que son DVD. Si ustedes saben de alguna técnica y nos pueden compartir después en los comentarios cómo hacer para sacarlo, les agradecería. Porque en realidad lo que yo he notado es que es mucho más fácil retirar la cubierta brillante o plateada de los CDs, pero no así de los DVD. Ahora vamos a retirar la cubierta plateada, como les decía, del CD, que ya lo hemos hecho en otros tutoriales. Para eso, lo que vamos a ir haciendo es, así de esta manera, sacando un poquito una parte de la cubierta plateada para después, con este tipo de cintas, que son las cintas de embalar, que tienen mucha adherencia, ir apoyando, de esta manera, presionando, para después retirar. Y lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario para que quede totalmente limpia. Les quiero mostrar cómo ha quedado. En mi caso, estas líneas que están acá, otras veces no me había pasado cuando he limpiado los CDs. Es como que ha quedado parte de la cobertura plateada. Quizás a ustedes también les pase lo mismo. Y les quería decir que con un algodoncito con alcohol, como en este caso, las pueden ir eliminando sin dificultad, solamente hace falta un poquito de paciencia. También de paso, con el mismo alcohol, se va limpiando la superficie de todo el pegamento que ha quedado de la cinta. Y además, se limpia también de este tipo de color que tiene el CD, para que quede totalmente transparente. Con respecto a la limpieza del CD, les quería decir que no utilicen ningún producto que sea abrasivo. Por ejemplo, yo no me animé a usar esmalte, quita esmalte, por ejemplo, o nada que raye la superficie, por más que querramos limpiarlo y que quede bien. Tratemos de tener paciencia que con el algodón con alcohol se termina limpiando bien. La idea es que quede lo más transparente y lo más liso posible. Una vez que ya hemos seleccionado el fondo de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, vamos a tomar el CD y vamos a marcar una circunferencia todo alrededor con el lápiz para después recortar. Para pegar ahora la circunferencia, que la vamos a pegar boca abajo, sobre el CD, vamos a colocar pegamento, que es cualquier pegamento para decoupage, o inclusive el pegamento casero, que es cola blanca con agua, diluida, y vamos a extender lo más que podamos, una capa bien fina, como por lo general les digo, que tiene que ser lo más fina posible, lo más extendida, para que no humedezca tanto el papel. Entonces, extendemos de esta manera, ponemos un poco y extendemos bien con el pincel. Una vez que ya hemos extendido, vamos a colocar el papel y vamos a repasar con algo, con un trapito o con un pedacito de papel. Vamos a hacer presión para fijar el papel al plástico del CD. Ahora lo que nos quedaría es armar nuestra composición con las fotocopias, que ya las he recortado, y irlas ubicando sobre la superficie del CD. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes tienen un fondo, de alguna manera de color cálido, que busquen como las figuras principales de un color contrastante, un poco más frío, por ejemplo, en este caso, y también que puedan ir combinando los tamaños. Yo en este caso elegí mariposas, pero ustedes pueden elegir flores o algún otro motivo, y podrían ir distribuyéndolo así, por ejemplo, de mayor a menor. Esta es la mediana y esta es la más pequeña. Y lo que les recomiendo también, no es poner el pegamento sobre la superficie, sino directamente en la imagen, de esta manera. Para proteger e impermeabilizar las figuras que hemos pegado, que son de papel, le vamos a pasar el mismo pegamento que utilizamos para hacer el decoupage. Ahora, para contornear, voy a pegar este cordón, o ustedes pueden pegar cualquier cordóncito que tengan. Lo más fácil para las circunferencias es pegar cordón. Pegar cinta es un poquito más difícil porque se van generando pliegues, que muchas veces no es lo que queremos. Entonces, voy a colocar silicona, en este caso fría, pero ustedes pueden utilizar silicona caliente también. Así que bueno, voy a ir colocando y voy a ir pegando el cordón. Y este es nuestro proyecto terminado, o la parte del proyecto que después continuaremos. Les dejo como siempre una frase para el alma, que dice así. En la vida necesitamos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos, y sabiduría para reconocer la diferencia. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.